Hola chicos, espero que vosotros y vuestras familias estéis bien. Hoy os voy a explicar cómo se hace el doble de un número y el triple de un número. Para hacer el doble de un número se hace de dos formas, o bien sumando la misma cantidad dos veces o bien multiplicándola por dos. Aquí tenéis el ejemplo que he cogido galletas, como ahora desayunáis tranquilamente en casa. Sería dos más dos igual a cuatro, o dos por dos igual a cuatro. Recordad siempre el mural que os he escrito aquí, que sería doble multiplicado por dos. Y ahora os explico el triple, que sería igual, pero sumando la cantidad tres veces o multiplicándola por tres. Aquí tenéis el ejemplo de las galletas, que serían dos más dos más dos igual a seis, o dos por tres igual a seis. Quedados también con el mural del triple, siempre el triple habrá que multiplicar por tres. Recordad que a mí siempre me gusta que desayunéis triple, porque es más saludable y tiene que ser el desayuno fuerte, para que tengáis energía para toda la mañana. Un beso muy grande y hasta pronto.